... ... ... ... ... ... ... Hoy he terminado de suscribir el proyecto de ley, es muy posible que mañana o pasado ya entre al Parlamento de la Nación. Señor Presidente, ¿por qué firmó la renuncia? ¿Por qué aceptó la renuncia de Remigio González Moreno? Para no obstaculizar la acción de la justicia. ¿Y por qué? ¿Y si se hacía el juicio político en la Cámara de Diputados? Porque el juicio político frena la acción de la justicia, yo lo que quiero es que actúe con toda rapidez y libertad el Poder Judicial como corresponde. Doctor, ¿qué no puede adelantar sobre la autarquía judicial que se va a dar a conocer el proyecto mañana? Mañana, mañana previa revisación de este proyecto de ley, recién voy a tener ya más o menos la posibilidad de opinar con conocimientos profundos sobre el tema. Antes, lo único que les puedo decir es que con esta autarquía del Poder Judicial vamos a darle la posibilidad a una especie de autofinanciamiento para que terminemos definitivamente con la dependencia del Poder Judicial en lo que hace el Poder Ejecutivo. ¿El presidente estuvo en contacto con los mandatarios de Cuba y España por la posible mediación que realizaría? Bueno, estuve hablando telefónicamente con el jefe de Estado de España que agradeció la mediación ofrecida y me pidió que trate de intensificar los esfuerzos para procurar un acercamiento entre las partes. Hoy el embajador argentino en Cuba habló con el canciller cubano ofreciendo la mediación argentina en este tema. Las cosas están un tanto estancadas y el canciller le iba a llevar esta noticia al jefe de Estado cubano. Quizás hable nuestro embajador con el señor Fidel Castro para ver si es que hay alguna posibilidad de intervención de Argentina en este conflicto. Gracias por ver el video.